Historias de la Biblia Jesús resucita a Lázaro Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él les enseñó a todos sobre el amor de Dios, hizo muchos milagros y sanó a muchas personas de sus enfermedades. Jesús tenía un amigo llamado Lázaro, quien estaba muy enfermo. Él tenía dos hermanas llamadas María y Marta. Ellas enviaron un mensaje a Jesús diciéndole, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Pero cuando Jesús oyó sobre esto, dijo, la enfermedad de Lázaro no terminará en muerte. No, esto sucedió solo para la gloria de Dios. Así que aunque Jesús amaba a Marta, María y Lázaro, se quedó donde se encontraba por los siguientes dos días. Finalmente les dijo a sus discípulos, vamos de vuelta a Judea. Pero sus discípulos pensaban que no era una buena idea porque la gente en Judea había tratado de matar a Jesús. Pero Jesús les dijo que iba a ir de todas formas. Él dijo, nuestro amigo Lázaro se quedó dormido, pero ahora iremos y lo despertaremos. Los discípulos pensaron que Jesús decía que Lázaro estaba simplemente dormido. Así que Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y para su bien, me alegro de no haber estado ahí. Ahora creerán realmente. Vengan, vamos a verlo. Tomás dijo a los demás discípulos, Vamos a morir también con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro llevaba ya cuatro días en su tumba. Muchas personas fueron a acompañar a María y a Marta porque su hermano había muerto. Cuando Marta se enteró de que Jesús venía, fue a su encuentro. Marta le dijo a Jesús, Señor, si solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero incluso ahora yo sé que Dios te dará lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano vivirá otra vez. Sí, ahí dijo Marta. Vivirá cuando todos resuciten en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá incluso después de haber muerto. ¿Tú crees esto, Marta? Sí, Señor, le dijo. Yo siempre creí que eras el Mesías, el Hijo de Dios. Luego ella fue donde estaba María y le dijo, El Maestro está aquí y quiere verte. Entonces María inmediatamente fue a verlo. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María vio que ella se iba deprisa, asumieron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron hasta ahí. Cuando María llegó y vio a Jesús, le dijo, Señor, si solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio el lamento de las otras personas acompañándola, un profundo enojo brotó de él y se sintió profundamente dolido. ¿Dónde lo pusiste? Les preguntó. Le dijeron, Señor, ven y mira. Jesús lloró. Las personas que estaban ahí decían, ven cuánto lo quería. Pero otros decían, ¿Este hombre sanó a un ciego? ¿No podía haber impedido que Lázaro muriera? Jesús seguía enojado cuando llegó a la tumba. Pongan la piedra al costado, Jesús les dijo. Pero Marta protestó, Señor, está muerto hace cuatro días. El olor será terrible. Jesús dijo, ¿Acaso no te dije que ibas a ver la gloria de Dios si creías? Así que movieron la piedra a un costado. Entonces Jesús dijo, Padre, gracias por escucharme. Tú siempre me escuchas, pero lo diré en voz alta por la gente que está afuera, para que puedan creer que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal. Y Lázaro salió fuera. Sus manos, sus pies y su cabeza estaban envueltos en tela. Jesús les dijo, quítenle la tela y déjenlo ir. Muchos de los judíos que estaban ahí creyeron en Jesús porque resucitó a Lázaro de la muerte. Lázaro salió��. Gracias.